Hola Youtubers, os habla MetalMrForever. En esta ocasión estoy aquí con un vídeo tutorial en ayuda de un colega Youtuber llamado Matías que tiene un problema, que no consigue formatear un pendrive a través de la opción de Windows. Un saludo Matías. Yo os voy a dar unas pautas a seguir y os enseñaré a descargar un programa llamado HDD Low Level Format que es un programa que formatea niveles de baja frecuencia y que suele ser muy útil para formatear todo lo que sea a través de un puerto USB sean pendrives o lo que haya enganchado e incluido los discos duros de un PC. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Los primeros pasos que vamos a hacer serán ir descartando situaciones en las que podéis haber comprometido vuestro pendrive. Uno de los primeros males que suelen provocar problemas en un pendrive son los malware y los virus. Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es introducir el pendrive en un puerto USB, el que queráis. Lo primero que tendrías que descartar, porque esto también es importante y eso también te lo tengo que decir a ti Matías, es que el pendrive lo lea tu PC. Si tú intentas introducirlo y ya en primera estancia ni siquiera te sale la unidad en donde tienes el pendrive alojado, eso es porque ya el chip debe estar estropeado. Para mí eso es el primer paso que hay. Una vez que lo ha detectado, lo que podemos hacer es con programas como, por ejemplo, Malwarebytes Antimalware, que es un programa que sirve para encontrar malware, primero lo que haría es pasar este tipo de programas. Lo primero de todo que haré es pasar el antivirus y luego pasaremos el Malwarebytes. En mi caso es fácil hacerlo porque en el menú contextual que tengo, tengo la opción de poder pasar el antivirus. Entonces lo que hago es ponerme encima, botón de la derecha y me voy a analizar con mi antivirus. En mi caso es el Abast. Vosotros seguramente os aparecerá otra opción, el que tenga el ESET, Smart o el Casper Key o el Panda, bueno, el que tengáis, ¿vale? En mi caso es el Abast y le voy a dar que analice la unidad en busca de virus. Entonces os saldrá la ventanita y a cada uno os tardará el tiempo según la potencia de vuestro PC. Bueno, ahora mismo ha terminado, me ha tardado tres minutos como podéis ver y no me ha detectado nada. En el caso que hubieseis tenido un virus, pues bueno, os lo habría detectado, lo habría puesto en cuarentena. Ya habríais hecho desaparecer el primero. Bueno, acto seguido lo que volvería a hacer es volverme a situar encima de la unidad de USB, el pendrive, y lo analizaría con otro gran programa, como os he mencionado antes, el Malwarebytes Antimalware. ¿Vale? Y le daría a analizar y volvería a hacer un escaneo en busca de malware esta vez. Primero hemos puesto el antivirus en busca de virus y ahora vamos en busca de malware. ¿Vale? Y ahora aquí empezará el análisis. Tengo que deciros que si hay alguno que está interesado en que os enseñe cómo descargar el Malwarebytes, que me hagáis una petición y os lo haría un vídeo. ¿Vale? Cómo instalar, cómo descargar e instalar este gran programa, que creo que es necesario en cualquier otro orden de hoy en día. Vale, el análisis en busca de malware ya lo ha hecho y dice que ha terminado con éxito, que no se detectaron elementos maliciosos. Si alguno de vosotros encontrase algo, os lo habría puesto en cuarentena, en esta zona de aquí. ¿Vale? Vale. Otra cosa que haría, que este mismo programa lleva unas herramientas extras. ¿Vale? Y es una que es muy importante, que os serviría para deshacer aquellas carpetas que veis que no podéis quitar de ninguna manera. ¿Vale? Entonces, vais a donde pone Más herramientas y aquí tenéis la que se llama File Assassin. ¿Vale? Y esto os ayudará a eliminar esos archivos que estén bloqueados. ¿Vale? Porque de haberle entrado un virus o que se haya corrompido por algo, a veces no hay manera de poder eliminarlos. Entonces, esta pequeña herramienta os ayudará a eliminar esas carpetas que tenéis bloqueadas y que puede ser que os afecten a la hora de formatear el pendrive. ¿Vale? Y es muy fácil de utilizar. Ahora os lo enseño. El funcionamiento de esta herramienta es muy sencillo. ¿Vale? Os dirigís a ejecutar herramienta y os dirigirá a esta ventana en donde tenéis que localizar, mediante el árbol, donde tenéis el pendrive. En mi caso es disco extraíble, N. Le hacéis doble clic encima y aquí os abrirá todo lo que tenéis dentro del pendrive. El archivo sospechoso que no hay manera de eliminar, ¿qué es este? Pues tan sencillo como situarse encima, darle a abrir y se os abrirá aquí una ventanita en la que os dirá que este archivo se eliminará permanentemente. ¿Está seguro que desea continuar? Pues le damos que sí. Entonces, Malwarebytes se ocupa de eliminarlo. Si lo ha hecho correctamente, que lo suele hacer siempre, le dais a aceptar después de esta ventanita. Otra cosita que os debo decir es que cuando entréis, si dentro del pendrive tenéis una carpeta con subcarpetas y tenéis que eliminar uno de los archivos que hay dentro, que está bloqueado, pues tenéis que entrar dentro y ir buscando en la carpeta, en las subcarpetas, cuál es el archivo que os produce el problema. Por ejemplo, vamos a hacer esta prueba con este de aquí y le damos a abrir y volverá a hacer lo mismo. Le dais a que sí y lo elimina. Le dais a aceptar y ya habréis eliminado ese archivo sospechoso. Una vez hayáis descartado posibles virus, malware o algún archivo bloqueado, os enseñaré cómo hacer la descarga del programa HDD Low Level Format. Y os dirigiréis en la descripción del vídeo a la dirección que os pondré que os llevará a esta página para hacer la descarga. Este programa sirve para formatear discos internos y externos con memorias portátiles a través de puertos USB, como puede ser un pendrive. Y una de esas características principales del formateo de bajo nivel es que se utiliza cuando se ha estropeado un disco por diversas causas o que incluso ni siquiera se puede acceder a él. Esto es una buena herramienta de sustitución de las herramientas que vienen de formateo con Windows, ya que tienen unas limitaciones. Por ejemplo, en unidades extraíbles no pueden formatear unidades superiores a 32 GB con el sistema de archivos FAT32. Entonces, una herramienta como esta os puede ser muy útil. Para hacer la descarga tenéis que bajar un poco la página hasta llegar a una sección, la que veréis aquí que os pone descargar Windows Installer o descargar ejecutable de Windows. La diferencia de una a otra es que una viene con un instalador y la otra es un ejecutable sin necesidad de instalación. Yo os voy a recomendar esta segunda que no necesita instalación. Simplemente es darle en donde está subrayado para que empiece la descarga. En un segundo empieza la descarga. Aquí como veis ya está terminando. Una vez está descargado vais a la carpeta de descargas y encontraréis el ejecutable. Mis recomendaciones siempre en estos casos es intentar pasarle el antivirus por si detecta algún problema. Es que no aparece. Y luego ya que si os vais a quedar con este programita, yo lo cojo y me lo llevo de la carpeta de descargas. Y lo llevo a una carpeta en que se va a quedar ahí definitivamente. Entonces yo tengo una carpeta en la que tengo programas de limpieza y lo voy a pegar aquí. Vale, una otra recomendación es después de esto actualizar. Bueno, pues una vez lo tengo aquí, ya lo tengo en mi carpeta que puedo acceder desde mis programas de limpieza. Pues es tan sencillo como acceder a él y darle un clic. Se os abrirá la ventanita para ejecutar como administrador y le dais que sí. En el caso de que accedáis, no como yo lo he hecho, sino directamente sobre el archivo, entrar como administrador. ¿Vale? Esto es importante. Aquí veréis que os da estas opciones, ¿vale? Para comprarlo y tal, no es necesario. Le dais a continuar for free. Continue for free. Se os abrirá aquí esta ventana en donde detectará todos los discos que tengáis. En este caso tengo mi disco duro y el disco USB Kingston. ¿Vale? Esta parte es muy importante para que no os equivoquéis porque un formateo luego no se puede volver a recuperar. Por lo tanto es importante que os situéis encima de la unidad que queréis verdaderamente formatear. En este caso es la USB Kingston. Me pongo encima, le doy un clic por si acaso. ¿Vale? ¿Veis? Si le doy a este clic, ahora se me formé a teoría en mi disco duro. Pero le vamos a dar al puerto USB donde está mi pendrive Kingston. Entonces, acto seguido es darle a Continue. Y aquí os saldrá esta otra ventana, aquí con unos detalles y os vais a la pestaña que pone Low Level Format. ¿Vale? Y para formatearlo lo único que tenéis que hacer es darle a Format This Devis. ¿Vale? Y empezará el formateo. Le voy a dar. Y aquí os pone que todos los datos seleccionados serán perdidos. ¿Vale? Y te dice que esto es irreversible, si estás seguro. ¿Vale? Y te indica la unidad que has marcado. ¿Vale? Esto es importante volver a revisar porque aquí siempre podrías volver a cancelar. ¿Vale? Yo como estoy seguro que si esto es la unidad que quiero formatear, le digo que sí. Y entonces empieza el formateo. Bueno, es lento tener paciencia y os lo llegará a formatear. Yo ahora de momento voy a parar el vídeo. Bueno, ya está terminando. Como podréis comprobar, hace el formateo por sectores. ¿Vale? Y ya estamos llegando a los 15.240. ¿Vale? Y luego comprobaremos si ha quedado formateado del todo. Espero que os sea útil este tutorial y especialmente a Matías. Aunque he de decir que hay veces que según el problema que tenga en el pendrive, pues lo podrá arreglar o no. Yo confío en que con esto lo puedas solucionar, Matías. Bueno, ya va quedando menos. Está con un 98%. Ya está llegando. Y nada, insistir en que si hay alguno que necesite cómo descargar el programa Malwarebytes y quiera que haga un tutorial para cómo se hace, que ya sabéis, que ya sabéis, me hacéis una petición y yo os haré un tutorial sobre Malwarebytes. Bueno, ya está terminando. Ya queda poquito. Y ya están analizados. Muy bien. Pues ya está formateado. ¿Vale? Una vez ya lo tenéis formateado, pues simplemente ya podéis cerrar. Otra cosa que os debo decir que cuando entréis la primera vez en el pendrive, es posible que os pida hacer un formateo con Windows. Vamos a intentar entrar, a ver si me deja. Vale. No me deja. ¿Vale? Y tengo que formatearlo con la unidad de Windows. ¿Vale? Le vamos a dar aquí. La capacidad. Le damos a iniciar. Aceptar. Y en un momento ya está el formateo completo. Aceptamos. Y en unos momentos. Ya cierro. Ya está. ¿Veis cómo dentro está vacía ya la unidad del pendrive? Ya antes teníamos. Lo vamos a comprobar de nuevo. ¿Veis cómo no aparece nada de la barra? Le dais doble clic. Y veis cómo ya está la unidad vacía. Bueno. Pues nada, amigos. Me despido de vosotros. Y en especial de mi amigo Matías. Matías, espero que te sea útil. Hasta la próxima a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!